En esta ocasión, pechuga de pollo con ajo y miel. Empezamos. En un saltén caliente un chorrito de aceite y procedemos a sellar o freír dos pechugas cortadas en trocitos y trozos. Mientras tanto, vamos a imprimir el zumo de tres limones. Una vez, sellada de ambos lados y que esté dorada, la retiramos. Agregamos una cucharada de ajo, lo sofreímos. Cuando esté sofrito, agregamos dos cucharadas de mantequilla. Y procedemos a derretirla. Una vez que esté derretida la mantequilla, vamos a agregar tres cucharadas de miel. Cuando se integre bien, que tenga este color que se ve aquí, agregamos el zumo de los limones ya exprimido. Sal al gusto. Y procedemos a ingresar de nuevo, agregar de nuevo el pollo a la salsa. Lo dejamos reducir a fuego lento. Fuego bajo. Cuando tenga esta textura. Cuando tenga esta textura, ya podemos retirar. Retiramos y agregamos cebollín al gusto. Lo puedes combinar con la guarrición de tu preferencia, arroz blanco. Esto fue todo por hoy, nos vemos en la próxima receta. Bye bye. Chao.